Que viva Churriana y toda su gente Y toda su gente Que viva Churriana y toda su gente Pero, desgraciadamente, no lleva a funcionar Sí, 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 sí Bueno, allí habíamos gente muy ilustre en esta asociación porque se intentó un poco Bueno, el empresario está muy, muy de alguna manera muy abandonado y ahora lo estamos viendo con el tema del campo está muy abandonado tú dices, bueno, la culpa ahora de quién es el supermercado dice que no y el comerciante dice, yo no llego yo no llego a poder sobrevivir y aquí nos pasa algo similar hay montones de circunstancias que se pueden arreglar, que se pueden hacer negociando con el ayuntamiento haciendo cositas y muchas ventajas inclusive subvenciones, si me apura y en aquella fecha, pues, se planteó pues, oye, ¿por qué no hacemos esto? y estuvimos bueno, estaba Francis, el abogado, Alex Soto el abogado, el arquitecto arquitecto abogado también había abogado, claro, la niña de Pepe Nava sí, exactamente la niña de Pepe Nava Ana no le decía nada 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 sí, su tía también estaba en fin, la verdad es que había un grupo muy bueno lo que pasa es que lo que le pasa al pequeño empresario el negocio del alma eres tú no es nadie, eres tú tú dices, tengo un empleado pero tú te puedes ir un ratito pero un ratito entonces hay muchas gestiones que hacer y tú dices, oye, esto es casi imposible mantenerlo Pepe, de alguna manera llega un momento artístico no profesional en tu vida que tú no sé sigue ligado de alguna manera a la tierra por la calle del barro pero nos llama mucho la atención porque yo mismo tengo en casa varias esculturas tuyas no sé cómo es eso a ver a ver cuando yo yo estoy en la escuela de arte yo ya conocía que por eso a mí me movió un poco un chico que se llamaba Miguel que tenía aquí un taller de cerámica era muy bueno y yo me pegué con él yo me pegué con todo el rato que tenía el libro pero la verdad es que a mí aquello me atrajo te estoy hablando de los años 76 77 él tenía el taller e hizo el taller justo pegado a la casa de mi madre entonces yo era salir y estaba al lado no sé por qué me asfixioné con él con él, con él, con él, con él y aquello me gustó y él me recomendó vete vete un poquito más arriba que por cierto no se hizo mi hermana que estaba aquí abajo en la cerámica la igreta y de alguna manera yo la he animado para que se vaya a la escuela de arte y está en la escuela de arte es decir, mi hermana con 50 años que hay que echarle mucho valor para meterse con 50 años y la verdad es que yo estoy con ella encantado entonces a mí Miguel de alguna manera me animó para que yo continuara porque él veía que me gustaba y además me gustaba mucho y bueno y me gustaba y yo hice muchas aquí en Churriana hacía ya hace muchísimos años hubo varias exposiciones que se llamaba Arte de aquí ahí expuse yo algunas ahí expuse yo algunas y un poco comer de esto no se puede comer es decir yo en ningún momento me puedo plantear a menos que viva la vida bohemia de decir bueno pues vivo y duermo no era mi caso yo mi caso como es lógico tengo novio me caso viene el niño y yo no podía vivir de esto yo me tenía que que eso lo que hice fue un poco retenerlo y decir ya lo atrasarlo hasta que yo pueda ya me llegara el momento nunca lo he dejado siempre he estado haciendo una pieza otra pieza siempre he estado liado siempre he estado liado con él es más toco el poliéster porque tuve la suerte también de poder aprenderlo toco mucho muchas pero bueno eso ya es más complicado digo ahora mismo me quiero limitar a lo que he modelado que ya es suficiente que ya es bastante tiene visto incluso en cerámica porque una cosa el barro la escultura el trabajo el barro la cerámica y son dentro de lo que el oficio de artesanía de creativa pero no sé con cuál de ellos te queda porque yo tengo incluso un escudo tuyo el barro hecho en marmolina exterior luego tengo otro en un alulejo luego tengo otro en barro al colegio de la noria yo le regalé un mural yo pepe como no se mantena nadie lo que trato es como tengo tantas cosas tuyas arreglar que tu categoría suba y a lo mejor vendo uno de ellos y me marcho para eso me tengo que morir y los partimos yo le regalé al colegio de la noria un mural que me acordaré siempre porque además me costaba el sino mover aquello me costaba no te imaginas que porque allí estaba entonces Pedro mi hermano Pedro estaba allí en la junta de la UMA que a veces ya bueno perdón en el APA en el APA sí y un poco oye mira tengo aquí esto y cago con esto coño venga allí y allí yo lo he visto muchos años allí no sé si seguirá supongo que sí seguirá en la entrada del colegio era una recreación del Guernica hecho en relieve y bueno me quedó bastante bien vamos lo que pasa es que yo empezaba como la madre que lo parió tú no te imaginas lo que yo pasé porque aquello tenía metro por uno y pico unos ochenta uno no lo sé y de hormigón macizo de esos aquellos está tremendo con sus cosas emparrillados de hierro y todo y bueno hice muchas cosas y siempre estoy haciendo cosas ahora de un año para acá cuando yo digo bueno ya tengo ya me hice 75 años yo estoy ya dentro de aunque no me he jubilado aún pero bueno estoy ya yo voy a pasar 66 así que ya digo ahora es cuando yo quiero poner en marcha todo lo que no he podido hacer durante la etapa de anterior en mi etapa laboral pues evidentemente él no podía pues vamos a ver qué es lo que tiene hecho bueno yo os invito yo sí yo tengo aquí en la oficina tengo una parte alta y yo trabajo ahí hay modelos modelos y yo lo que es las cayolas lo que es la piedra y todo lo trabajo en mi casa pues es que no puedo evidentemente las cayolas que no bueno lo que me interesa te voy a enseñar uno que te va a sonar mucho pues vamos a verlo venga bueno este es el último trabajo que he realizado que hoy ya lo doy por concluido porque ya lo he vaciado ya le he hecho todo todo el trabajo y este va para barro es decir este va para el horno en el horno cuando te cuando salga le daremos un esmalte y le pondremos un pie de madera pequeñito porque esto es un regalo que yo le quiero hacer a un vecino a un amigo de ahí de las pedritas y bueno ella está casi 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 listo casi listo ya lo tengo prácticamente terminado yo ya le voy a dar yo le voy a dar ya el visto bueno ya el vecino en sí ya lo ha visto le ha gustado yo siempre cuando hago algo le pregunto si el parecido le parece y de entrada me ha dicho que sí que le encanta que está muy bonito no obstante si no importa paso a enseñaros lo que en estos dos últimos meses pues estoy haciendo aquí lo tengo aunque mi taller no es este este digamos es mi relax cuando estoy muy liado abajo me subo arriba y aquí estoy un rato pero mi taller yo lo tengo en mi casa claro y un poco pues aquí tengo las cuatro cositas últimas si no importa pasamos a verlo y aquí lo tengo y aquí lo tengo y aquí lo tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.